La Bruja Escarlata y Ultron estarán de regreso en Vision Quest. En los últimos días ha salido muchísima información sobre esta serie, empezando por el regreso de Ultron. Se dice que su participación no se limitará en ser un cameo o un flashback, sino que será el villano de esta serie. La última vez que vimos a este personaje fue en la Era de Ultron. La forma en que los Vengadores derrotaron a este androide fue desconectando a Ultron de la red y destruyendo a todos sus ejemplares. Así no tendrá la opción de transferir su conciencia por internet. Pero si te dijera que Ultron sí fue capaz de transferir su conciencia y por eso regresa al MCU, ¿me creerías? En Spider-Man Homecoming, cuando Peter falla en su misión de detener al buitre y se queda atrapado en el camión de control de daños, en este podemos ver una cabeza de Ultron en perfecto estado. Que en principio solamente es una referencia, pero esto puede ser clave para el regreso de Ultron. Ya que si esta cabeza llega a ser robada y posteriormente es conectada a internet o simplemente logra prender la cabeza de Ultron, este villano estaría de regreso. Justo antes de que Visión destruyera al último ejemplar de Ultron, él se transfirió su conciencia al androide menos dañado, que sería el de Homecoming. De esta forma quedaría en reposo a espera de que alguien o algo lo despierte. Cuando esto pase y Ultron despierte, ¿cuáles serán sus motivaciones? Pues yo creo que en principio será vengarse de los Vengadores, y en especial de su padre Tony Stark, pero al ver que ya está muerto como la mayoría de los Vengadores, y también al saber que como tal ya no existe esta agrupación, querrá tomar control de lo que le pertenece. Y aquí es donde entra Visión. Ultron creó al cuerpo de Visión con el propósito de mejorar al punto de ser indestructible, y así poder aniquilar a los Vengadores y al planeta. Aunque en Infinity War vimos que Thanos con su simple fuerza mató a Visión, pero hay que aclarar que el pobre ya estaba muy dañado. Así que la misión de Ultron en esta serie será transferir su conciencia a White Vision, para que con este nuevo cuerpo pueda conquistar el mundo. Esta es mi teoría de cómo podría regresar Ultron al MCU y las motivaciones de este. Ultron regrese es un gran acierto por parte de Marvel Studios, ya que H.O. Fultron no fue la mejor adaptación. Aunque tampoco es terrible como mucha gente dice, simplemente creo que ocuparon a este villano antes de tiempo. Ahora, hay que hablar de la brujita. Es linda Bob Esponja. Que como tal, no se sabe si regresará para esta serie, ya que la noticia es que Elizabeth Olsen regresará a Marvel Studios para un proyecto que se filmará en 2025. Es decir que su regreso podría ser en Avengers Doomsday o en Vision Quest. Y aquí tenemos dos opciones. Si es que regresa para Avengers Doomsday, podría estar interpretando a nuestra brujita escarlata, o alguna variante multiversal de la bruja. Si es que regresa en Vision Quest, de nueva cuenta tenemos la opción de que sea nuestra brujita, y también de que se trate de Virginia. En los cómics, Vision, al igual que Wanda, creó su mundo de fantasía, con la diferencia de que no secuestró a un pueblo entero. Simplemente tomó los patrones mentales de Scarlet Witch para crear a su esposa Virginia. Ah, y también creó a dos gemelos, Vip y Bean. Esta pareja está desquiciada. Y Elizabeth Olsen regresa al MCU como un androide me parece una idea increíble, ya que si adaptan tal cual, el origen de la familia de Vision tendría sentido que Virginia tenga la cara de Wanda, ya que al tener sus patrones mentales sería básicamente una copia de Wanda. Aunque solamente es un rumor que puedes tomar con pinzas, ya que no viene de una fuente tan confiable. Pero déjame en la caja de comentarios qué te parecería ver a Elizabeth Olsen como un androide. Según Daniel RPK, Spider-Man 4 comenzará a filmarse el próximo año. Se espera que su lanzamiento a cines llegue en julio de 2026 y también la película muy probablemente contará con una historia multiversal. Con eso se confirma que Spider-Man 4 abordará el multiverso y muy posiblemente se ambientará en Battleworld, ya que este mismo insider confirmó que los proyectos que estén en medio de Avengers Doomsday y Secret Wars se ambientarán en mundo de batalla. Ya lo he dicho varias veces, no me encanta la idea de que Spider-Man 4 sea multiversal, pero no puedo negar que me emociona ver de nueva cuenta a los seres de Spider-Man en la pantalla grande. No existirá Eternals 2. ¡Qué buena noticia! Se ha confirmado que no tendremos una secuela sobre los Eternos, algo que es una excelente noticia, ya que la película es aburridísima. Aunque se rumora que su historia sí tendrá una continuación en una serie animada, algo que me parece bien para las personas que les gustó esta película. Y también me parece una muy buena opción que los proyectos no tan buenos tengan un cierre en animación. Deadpool and Wolverine ha sido todo un éxito, ya que está a punto de convertirse en la séptima película más taquillera del MCU. Hablando de esta película, a lo largo de estas semanas ha salido muchísimo material sobre la cinta, ya sean artes conceptuales o fotos del set de rodaje. Solo mira esas manotas. Hablando de los artes conceptuales, el libro oficial de la película saldrá el 29 de octubre. Este nos revelará más ideas descartadas, así como el Wolverine Pool y el Deadpool Punk. En cuanto salga este libro, haré un video comentando su contenido. Hablando de cosas que no llegaron al corte final, Ryan Reynolds ha compartido el siguiente clip, donde vemos al Gambito de Channing Tatum. Este se encuentra en el vacío, pero aparentemente está a punto de abandonarlo, ya que sus ojos toman un color anaranjado. Y sabemos que las dos únicas formas de salir del vacío son por portales de la TVA o por un portal de Doctor Strange. Y los dos son de color naranja, así que no tenemos otra opción. Así que está más que confirmado que Gambito sobrevivió. Esta misma escena ya la habíamos visto antes en la película, aunque de forma diminuta. Más específicamente, en la escena post-créditos. Te diré quién es Cassandra Nova. Esta escena, aparte de confirmar que Gambito está vivo, también nos da esperanza de volver a ver a este personaje en futuros proyectos, ya sea Avengers Domsday o en Secret Wars. Y por qué no, que se quede como el Gambito de los nuevos X-Men. No me des esperanza. Y ya, si queremos teorizar de más y volvernos completamente locos, esta escena también confirma que Electra y Blade también sobrevivieron y regresaron a su universo y participarán en Secret Wars. No me des esperanza. Y bueno, si te gustó el video y crees que la resistencia del vacío regresará en Secret Wars, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Nos vemos. I'm about to make a name for myself, yeah.